Buenos días, el Centro Bachillerato Tecnológico les da la bienvenida a la asignatura de Biología. Con este material podrás llevar a cabo el aprendizaje esperado que es, diferencia a los sistemas vivos de lo no vivo. La Tierra es un cúmulo de materia y energía que, en algún momento, de su evolución dio origen a lo que conocemos como vida. Al resolver este cuestionario, identificarás cuánto sabes de un ser vivo y no vivo. Si no te sabes alguna de las respuestas, no te preocupes. Número 1. ¿Cuáles son las características de un ser vivo? Número 2. Menciona al menos dos características de un ser no vivo. A continuación, se te presenta un video sobre el ecosistema y sus componentes con el propósito de que identifiques los factores bióticos y abióticos en un ambiente natural. También se te pide que le des clic en la bocina para que puedas escuchar el video. Todos los seres vivos se encuentran en estrecha relación con el medio que los rodea y éste determina las condiciones para su desarrollo. El medio está integrado por factores abióticos y bióticos. Los primeros se refieren a factores físico-químicos como luz, agua, temperatura, tipo de suelo, y nutrientes, entre otros. Los segundos se establecen de acuerdo a los organismos presentes en el ecosistema. Por ejemplo, las interacciones alimenticias, es decir, quién se come a quién. Las relaciones de competencia por alimento, espacio u otro factor. Y relaciones de ayuda mutua entre organismos. Los seres vivos son criaturas químicamente complejas, aunque están constituidos principalmente por cuatro elementos. Estos son carbono, oxígeno, hidrógeno, y nitrógeno. al combinarse, dan origen a moléculas orgánicas o macromoléculas, como son proteínas, carbohidratos, y ácidos nucleicos. Estas a su vez, se organizan y originan a la célula. Todo ser vivo está formado por células. Por ello, la célula es la unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser viviente. Recordemos que un ser vivo está formado por al menos una célula o muchas de ellas. Los seres vivos también se les puede llamar seres bióticos. Ejemplo de seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias, y humanos. Las plantas pueden ser el rosal, el girasol, la nochebuena, entre otras, los animales, los perros, los gatos, las hormigas, las arañas, etc. Un ejemplo de hongos, el huitlacoche. Un ejemplo de las bacterias, la bacteria E. coli, y humanos. Los organismos vivos tienen las siguientes características. Nacen, crecen, respiran, envejecen, mueren, se reproducen, se mueven, y se adaptan. Al igual, experimentan irritabilidad, metabolismo, y homeostasis. Nacen, todo ser vivo surge o aparece en la tierra a partir de un ancestro muy parecido a él. Lo que es diferente son las formas a partir de la división del progenitor. Esto puede ser de una gema, espora, semilla, de un huevo, o de un vientre materno. Respiran, capacidad de oxidar compuestos orgánicos, principalmente glucosa, para producir energía necesaria para realizar sus funciones. Crecen, todo organismo agranda su tamaño, ya sea aumentando el número de células o incrementando el volumen celular. Un organismo unicelular, es decir, formado por una célula, solo podrá crecer si aumenta su volumen. Otras características de los seres vivos son envejecimiento y muerte. El envejecimiento celular en organismos multicelulares es inevitable debido no solo al paso del tiempo, sino a otros factores como es la contaminación, los radicales libres y los agentes mutagénicos como consecuencias de todo lo anterior llegan al deterioro. La muerte es el término de todo ser vivo, aunque los componentes se reintegran a la tierra. Las siguientes características son reproducción, movimiento y adaptación. La reproducción es la capacidad de multiplicarse con la finalidad de perpetuar la especie. Esto quiere decir que siga la especie. Existen dos grandes tipos de reproducción. La sexual solo requiere de un progenitor y la sexual que requiere de dos progenitores. Movimiento Todos, aunque no se aprecie, cambian, ya sea de lugar o de posición. Lo anterior tiene la finalidad de transportarse, alimentarse o reproducirse. La adaptación es la adecuación de los organismos a través del tiempo a las diferentes características de la tierra, capacidad que les ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. Se reconoce que existen tres tipos de adaptación que son morfológica, fisiológica y etológicas. Las vamos a ver más adelante. Morfológicas, fisiológicas y etológicas son los tipos de adaptación que existen. morfológicas tienen que ver con la forma o la anatomía como el color del pelaje, el aumento de grosor de grasa en la piel y la modificación de huesos para el vuelo. Las adaptaciones fisiológicas son relacionadas con las adecuaciones en las funciones o en el metabolismo como la hibernación. Es un estado fisiológico que adoptan algunos animales para adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas del invierno. Al hibernar, estas especies disminuyen sus funciones metabólicas para ahorrar energía. Un ejemplo de ellos son los osos polares. La adaptación etológicas tienen que ver con cambios en la conducta. Por ejemplo, algunas aves procedentes del norte pasan el invierno en América Central y durante el verano vuelven al norte para reproducirse. Este comportamiento en animales se conoce como migración. Las siguientes características de un ser vivo son metabolismo, irritabilidad y homeostasis. Y homeostasis. Metabolismo es cuando todos los seres vivos experimentan a nivel celular reacciones químicas que tienen la finalidad de sustraer y transformar energía del medio requerida para realizar funciones vitales. Ejemplo, la fotosíntesis que requiere las plantas para fabricar su propio alimento, la respiración y la producción de ATP. Irritabilidad, capacidad de todo ser para reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión. un ejemplo de irritabilidad es cuando las polillas se atraen a la luz artificial. Homeostasis. Esta característica hace referencia a la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno. Lo anterior lo logran regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa. A continuación vamos a ver las características que presentan los seres inertes o no vivos. Una de ellas es que no tienen vida, por eso no nacen ni crecen ni se reproducen. La unidad básica es el átomo. No dependen de ingerir material del exterior para existir. La clasificación de los seres no vivos es la siguiente. Se clasifican en naturales y artificiales. Los naturales están conformados por la naturaleza y son ríos, montañas, rocas y astros y astros, mientras que los artificiales están hechos por el hombre. Y ejemplo de ellos pueden ser las casas, las mesas, las sillas, los coches. Estructura química de un ser no vivo. Los seres no vivos no tienen una estructura química distintiva entre ellos. Ejemplo, el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mientras que la sal está compuesta por átomos de sodio y cloro. Forma y tamaño invariable. No cambian su forma o tamaño por sí mismos. Por ejemplo, una taza de cerámica tendrá la misma forma y tamaño por siempre mientras un agente externo no altere su estructura, que no se caiga y se rompa. No muestran reacción ante estímulos externos. Los objetos no vivos no muestran un comportamiento defensivo o favorable ante estímulos negativos o positivos. Ejemplo, si golpeas un vehículo, ésta no se tira adolorido o ataca enfurecido. Siguiente característica, no requieren de energía para sobrevivir. Aunque sabemos que un vehículo necesita de combustible para su funcionamiento, el vehículo puede existir aún sin tener combustible. A lo largo de esta presentación observamos que para que los seres vivos existan es esencial la existencia de los seres inertes. Como pueden ver, sin agua o luz no podríamos sobrevivir los seres vivos. El material inerte artificial nos facilita la vida. Por eso, nosotros los seres humanos los inventamos. Por ejemplo, no podríamos escribir si no existieran los ordenadores o bolígrafos. Realiza la siguiente actividad. Número 1. Observa a tu alrededor. Número 2. Saca fotografías de al menos 5 seres vivos y 5 inertes. Número 3. En hojas blancas o en tu cuaderno, realiza un cuadro comparativo de las diferentes características que observaste en la presentación y pega tus fotografías. Si no cuentas con impresora, no te preocupes. Puedes dibujarlas o buscar recortes en alguna revista o periódico. Por tu atención, gracias. Y recuerda que los maestros del CBT te estamos esperando. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!